¿Qué le dicen? ¿Cómo le dicen? Tienes talento, pollita. Ya te voy a jampar unas trompadas. ¿Quién le dijo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Usted qué está diciendo? No. ¿Se metió a bañar con una bichadeta? No. La mujer es comprometida. Es que no está comprometida. Y esa que está ahí no es la mujer suya. No. Yo ya a tiempo la dejé a ella. ¿Esa mujer? ¿Y dónde es esa muchacha? Es de Junquillo. ¿Acá de San Luis? Ahí del Pratila. Las otras dos son del Pratila. Y no dice lo que es de allá esa muchacha. Aquí es la vertita, mira. Aquí anda extendiendo la ropa. ¿Y es que van a dormir? No, ya los vamos a ir. ¿Y a dónde van a dormir hoy? Ahí andan las juncuyas. Ahí en la casa suya. No, ahí hay camas para que chemen. ¿Crees que me da posada? ¿Con estas tres bichas? ¿Le voy a prestar una? No, esto es un camastrón. ¿Le voy a prestar una? ¿Qué dices? No, yo mujeres comprometidas no las voy a prestar. No, no las voy a prestar. Pero yo solo me voy a quedar con la mujer mía. ¿Cuál? Con esa grandota. ¿Y cuál es la que no tiene marido? Esta. Las dos, las otras dos no tienen marido. ¿Y qué entran haciendo solitas aquí con este montón de hombres? Ya ve. Ya, van a volar ya. ¡Pueda estar, hermano! Miren cómo es este hombre. Miren cómo es este hombre. Miren cómo es este hombre. Ajá. ¿Qué dices? ¿Puedes poner algo acá? Miren cómo es este hombre y cómo es este... ¿Y qué andan haciendo ustedes? ¿Y qué andan haciendo ustedes solitas? Miren, oigan. ¿Y qué andan haciendo ustedes solitas? Ey, Wendy. Lo bonito que dices, miren lo que dice este hombre. ¿Y él es el que está diciendo? No, pues sí. Que dice que es la pana a volar. Dice que qué andan haciendo ustedes solitas. Andamos solos, miren el montón que andan. Puede ir con este montón de hombres que andan. Tiene valor, si andan, ven o se la vayan a volar, ay. No me dejo. Ay, usted no tiene fuerza la fuerza que tiene este hombre. Anda punta. ¿Ah? Anda punta. Si andas navaja. Wendy. Cuando te dice andas punta, andas navaja. ¿Y no esperaba su mamá? ¿Quién? ¡Su mamá! Esa mujer es bravísima. Esa mujer es bravísima. ¿Y para qué andan aquí y van a dormir? Se va a ir para... Se va a ir para... ¿Ah? Se va a ir para partir de vuelta. Dejadá. Que me esté muriendo. Ah. Por una mujer. Por pancha. Por una peluzada. ¿Eh? Traiga la bochea a las cebaderas. Vaya que le sale a las cebaderas. No. Voy. Miren. Y ese botellero que anda en ese bote. No, uno voy a llevar para entrar el alcohol del fuego. No, pero ahí le vamos a tirar el fuego. Miren donde lo botó. ¿El qué? ¿Se bote? ¿Le vamos a echar el fuego? ¿Le vamos a echar el fuego? Ah. ¿Y este bote de olor? ¿Quieres que le compre un botecito de alcohol? Sí. Ah, pues cuando pasamos. Estás hablando con la máxima exponencia en la barroca. ¿Cuándo? ¿Y este bote de olor? ¿Cuándo te llena? ¿Tuyo? ¿Para qué has hecho los sobacos? No. Yo me baño con jabón. No, pero es que eso es para que le huelan los sobacos. No. Yo soy limpio. Pues sí, es que todos somos limpios. ¿Qué me hicieron a tu hija? ¿Qué? Que no le hicieron los sobacos. No, yo me baño con jabón. ¿Y era cuando uno se echaba desodorante y suda? ¡Joder! Chegaba la viva cebolla. ¡Joder! Yo me baño. Y es que seamos honestos a todos. Todos nos guían las axilas. ¿Y la cobija? Allá está extendida. Allá viene la vertita de tenderla. ¿A dónde la puso? ¿A dónde la tendía la cobija? Allá vienen las tapinas. ¿Y aquí van a dormir ustedes? ¿Ah? ¿Aquí van a dormir ustedes? ¿Sí? ¿Aquí encima de esta piedra? Yo me voy a quedar aquí. Ustedes me caerán aquí. Les voy a contar un poquito. Cuando se salió, cuando entró la guerrilla ahí, mi chupero lloraba de todos los años. Los primos de nosotros. Y llegaron allá. Vino Alejo, vino Marcos. Vino Marcos a través de los animales. ¿Y ahí? Cuando se saltó la tropa allá, ellos venían a la carrera. ¡Y ahí! Esto sonaba como que eran puñadas de maicillos. ¡Joder! Salieron ahí pelados, pelados. ¿Eran vejigazos los que caían allá en la acera? Pues los pelados salieron, los trapos los dejaron hasta que en la noche los vinieron a atrás. Aquí es peligroso. ¿Don Santos? ¿Y la guerrilla como que hacía para bajar esos grandes barrancos usted? No, hombre. Era un garrobo para traparse a ellos. ¿Tío? ¿Por qué los barrancos están recios? No. El soldado que llegaba a esas cosas, un solo pergazo le pegaban. Ajá. ¿Y usted fue guerrillero, don Santos? No. ¿Fue guerrillero usted? No, yo jalador de leña y jalador de pescado, sí pues. ¡Miren! ¿Ah? Dicen que la gente de Jardín me pasa reclamando, la gente de San Juan. Que dicen que usted es chambroso. Ellos son los chambrosos, hijo de puta. Mira este pollo. A mí me están diciendo. Esta bicha también me está diciendo que estoy chambroso. ¿Esta? ¿Sí? No. Mira, son inventos de él. ¿Verdad? Espera, sí. Las en sartas como que chimbolas. Este es el chambroso. Vaya, oí. Sí, las en sartas como que chimbolas. Él es el chambroso. Y ahí no estuvo ese montón de limón. ¡Mire! ¡Mire! Don Santos. Esa bicha, ¿cómo habla de usted? ¿Cuál? Esa es verdad. ¿Y por qué habla de ellos? Es que yo no me gusta andar hablando de la gente. ¿Y cómo está diciendo usted? Porque él se lo inventa. No, mire. Así le está diciendo. Dice que los huevos de él pesan lebras. ¡Mentiras! ¿Qué es eso? ¿Los con un coche ellos? Apenas. Jenny. 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 ¿Verdad que vos hablas de él, va? Sí. ¿Y por qué hablas de ellos? Es que él me dice que hable de usted. ¿Y por qué hablan de ellos, pa? Es que él me dice. Él dice que hable de usted. Ese dice. Ah, pues no vuelvo a llegar a la casa de usted. Es que nunca he ido. Ah. ¡Ey de verdad! ¿Cuánto iba a pasear a las casas de nosotros? Ah bueno. ¿Allá es un cubillo? Un ratito que duele a cada casa. No, mañana oye. ¿De verdad? Vamos a comer pupusas a la casa de la Yesi un día. ¿Vamos? A comer pupusas a la casa de la Yesi y vamos un día. ¿Cuál tienes? ¿Esta? A la casa de la Bertita vamos al Pretil. Esta ya lo llevo en la casa mía. Solo yo vivo allí. ¿Va a ir al Pretil? ¿A conducir allí? Viendo la vayan a agarrar allí. Oye, ahí vive con los hermanos y la mamá. Viera la raja de Chucha que yo tengo allí. ¿Tiene pistola? Tiene unos grandes perrones de este tamaño. Empezando por Ramón. Empezando por Rocky. ¿Vive cerca de la casa de un Moisés? ¿Vive cerca de la casa de un Moisés? ¿Cerquita? ¿Sí? No. Está lejos. ¿Quieres mirar? Yo sí vivo cerca de la casa de un Moisés. ¿Y es que hizo nosotros? ¿Por qué deciría que no lo vieron? ¿Es que? Ya lo quitaron. No. Es que eso no lo quitan. Ya no lo van a dar. Supuestamente anda en la bulla. Yo aquí lo ando. Mire, ya se lo puedo enseñar. Don Santo. ¿Oye? Supuestamente anda en la bulla que usted para el Guaro lo ocupa. Claro. Yo al Guaro no lo veo porque en la tarde está la salve. En el jardín. Por eso ya no le dan nada. ¿Cómo? Allá en el jardín dicen que usted para el Guaro ocupa ese pito. Mira el kilo antes. Y dice nosotros se le ha matado. No. De Estados Unidos se lo han mandado ese pito. No. Este es de la juncuya. No, pero que en la sombrita colgó esa maca don Marcelino. No, yo no lo regalo. Don Marcelino. Lo voy a regalar. Todo es comprado. ¿Y qué es lo que van a comer ahí? Pollo. Que robo. Venga, venga. Vamos a cocinar. ¿Quién te dejó aquella cola? Don Marcelino. ¿Quién la sombrita colgó esa maca? Venga. ¿Y esto qué es? Guaro. Venga. Venga. ¿Y esto qué es? Guaro. Venga. ¿Me lo puedo llevar para tirar alcohol? ¿Ah? Para tirar alcohol después. Es para el juego, venga. No, si me lo puedo llevar para tirar alcohol. No, si es que es alcohol allá. Venden los botes ya. Ahí le vamos a comprar uno. Venga. No. No, este es más bonito. Me voy a llevar. No, si todos son bonitos. Me lo puedo llevar. ¿Qué? Oye, que están como tres días que no me dejas a dormir el alma a la noche. Venga, venga. El que guaro. Yo le dije. Chacarra, botijo Don Santos. El guaro pica los brillones. Chacarra al curado. ¿Qué? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? ¿Qué diablo? ¿Quiere ganas para tomárselo? ¿Qué pasa, compas? ¿Con agüite de coco? ¿Qué pasa? No, ahorita empezamos el día. ¿Y aquí van a dormir? Aquí pasan policías de noche. No, aquí no. Aquí nos amarraron, policías. ¿Se tiraron? Si usted se pone, los tiraron. El otro día pasaron como a las 7 de la noche para acá. Bueno, mi hijo tiene de aquí. Y los hermanos todos morían. Y la mujer no está en casa. Bueno, ¿y por qué no cogí la mujer? Un solo verdadero, creo Eso, si me gusta Voy a guisar Voy a guisar Aquí viene Ese es arroz Ay Ya no se llegue a estar ¿Lo mando? Ya lo cumplimos con la canción que usted pidió Cuando el partido lo llega no quiere llanto de nadie ¿Y la Cruz de Madera ya la cantaron? Sí ¿Canten a la Cruz de Madera? Ah, sí, es cierto ¿Cuál es la otra? ¿La que le buscan? No, miren Si lo llevan allá de aquí Pues ya le montan ¿Qué es un bravo? Quiero que me pase eso ¿Y la canta? Veo, se vayan al top ¿Por qué no vos? ¿No la puedo? Porque es banda Estos botesitos tan bonitos Estos botesitos tan bonitos, miren Para crear alcohol, para crear alcohol del pueblo Un gran botellero Para crear alcohol del pueblo ¿Qué? Alcohol Alcohol del pueblo ¿Qué rico pica? No, así que... ¡Que vive el pueblo! ¿Qué se va a comer? Hay bajos militares ¿Ah? Hay bajos militares ¿Qué río, tanto? ¿Qué río, tanto? ¿Qué río, tanto? ¿Una vez en el Cabierto? ¿En el Cabierto? Ajá ¿En el Cabierto? ¿Qué río? Todos hallaron cacariqueando a Andrés A Dimas A yo Y al fin A Adán Villanueva ¿Qué perro le vienes ahí vos? No vas a venir, hijo de puta Yo cabrón, que te estoy hablando ¡Pah! Ahí salió de la agua Vamos, le dicen a todos Y a la... Salimos por el otro lado Allá, a la altura A queren en la fuerza Que le dicen En la fuerza especial ¿Por qué les tiran la tropa? ¿Son criminales ustedes? No, dicen Son cacariqueando Andamos mire Aquí andan los cacaricos Yo creo que La autoridad Ahora sí se le corre Los tiran ¿Y la guerra del 69 ¿A dónde la puso usted? ¡Ay, en la cara! ¿Oye? ¿Sabe a dónde? ¿Sabe a dónde? Nos dejamos nosotros, mire Ahí estuvimos en el puerto de Don Francisco La guerra del 69 Fue la guerra de Honduras con... Sí Con El Salvador Sí, ahí estuvimos cuidando En el puerto de Don Francisco Pero con la tropa Sí ¿Y fue... No, el donito Yo era soldado en ese tiempo ¡Ay! Y cuando se agarraron Un día ahí donde la casa De mi tío Pedro Aquel bordo Ya estaba Ahí estaba yo ¡No van a las casas! ¡Ah! Sí, tengo que hacer café A los martelinos Pero no es malo No le quites respiración Que yo quiero café también Sí No, no Dele Dele Yo lo apoyo Que ahí vive el pueblo Que va a dar café Es que vamos a pescar en la noche ¡Ay, está percos! ¿Cómo le dices? Hoy sí pasa vergüenza Te dije, ¿cómo te dije? ¿Cómo te dije, Foncho? ¿Cómo te dije, Foncho? ¿Oye? ¿Don Santo? ¿Cómo te dije, Foncho? ¿Qué le quiero tener la ropa? Porque le van a poner una ropa especial Para el bactismo Porque ahorita le toca No, yo ya estoy bactizado Yo no me pongo otro parejo ¿Don Santo? ¿Cómo le dices, Foncho? ¿Qué perdimos? Yo me voy a bactizar ¿Ah? ¿Qué perdimos? ¿Cómo no? Yo ya estoy bactizado Yo no quiero ponerme otro parejo ¿Don Santo? ¿Cómo le dices, Foncho? Hoy sí pasa vergüenza Hoy sí pasa vergüenza Le traen billetes Le traen comida Le traen ropa ¿Por qué no me le traen? No, no me traen Sombrero ¿Cuál otra canción le gusta? Hasta comida me traen Va a llegar a don Santo Y ya le está en el lema Pues sí, pero yo le... ¿Para el bactismo ¿Qué canción va a querer usted? No, yo ya estoy bactizado Yo ya no me puedo poner otro parejo No, yo ya estoy bactizado ¿Y ya andaba bactizado yo? ¿Para desbactizarse? ¿Cómo crees? No, y ya no sé Usted cuando es tiernito Lo bactizó a la nana ¿Te paraste en el coche? Ah, pues ¿para qué se pone? ¡Tácalo! Cuando llegue a la... Cuando llegue a la... Cuando llegue a la... Cuando llegue a la... ¿Ya está el café o no? Lépero y el bactismo que te hicieron Ahí los tres Y tres otros, ¿verdad? Lépero... Así le va a dar, ¿ves? La cara Pobrecita no se tomó También ¿Y yo me llevo tres bactismos ya? ¿Y qué le voy a dar a la nana? Ya, entonces es por reta la que está haciendo ¿Qué pone a brincar? No, pobre señor Pobrecita, hay cuatro bactistas Compréndanla No se tomó la bactiza Si se bactiza hoy Yo me dejo bactizar La playa que me echa el agua aquí Ahí está, la madrina ¿Pero se deja usted primero? No, yo no voy a... No, yo no voy a... ¿Oye? ¿Estás en la cámara? Bueno, está dependiente Vamos a estar tomando un cafecito aquí Con Don Maradolino El mero cafetero que viene A cocinar No, 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 a cocinar ¿Y los músicos? Así que, pendiente Para el próximo video ¡Ahora!